hola gamers que tal estáis vamos a seguir dejamos aquí y bueno pensaba que esto era la zona de puzzle bueno si es la zona de puzzle y bueno no hay mucho comentar la verdad porque avanzamos y ya está seguimos avanzando pasamos a la parte 3 que es lo siniestro es algo así en esta zona sendero siniestro no lo sé no me acuerdo de verdad No me acuerdo A quitarle el sonido al móvil Te lo juro Ah, vale Y esto es así Y esto así No está nada Puzzles Puzzles Pues no Ah, vale Espera, esto es así Pongo aquí Vale Lo cojo de aquí Para abrir aquello Porque está allí Vale Ok ¿Y ahora? Ah, cojo este, ¿no? Porque ahora tengo que subir este Vale, sí, ya está Ah, pensaba que iba a ser más Más difícil Ah, ya está Ah, ya está De esos pobres rabies Un caramelito de jengibre O limón o algo Sí, salta de ahí Porque vas a potar bien fuerte Vale, la zona 4 Este es mucho más largo Mala No sé qué Vale Vale Vale, eso No se puede hacer nada Para allá No se puede hacer Vale Vale Vale, el verde Seguro que no Coño Nada Con un flashazo O algo así Ha sido un rayo Que ha pasado muy cerca Vale Vale Es que el verde es imposible Porque Mira, ¿no? Vale Vamos a probar con El Rabi Luigi Alcance a la zona Vale Ni siquiera es Creo que voy a estar siempre arriba Porque Joder Vaya Súper largo Me cago en tal Lo que es paz Por aquí Por aquí Sí, sí O sea Es el camino Y punto Vale Ah Que hay Los tontos Corre Corre Encima Son enterradores Es que me cago en tal Si pudiese Me gustaría No pelear Con los tontos La verdad Porque Da mucha pereza Madre mía Nada Voy a probarlo Porque Con este Nunca lo he probado Guau Perfecto Perfecto Vale Dale, dale No puedo hacer Que uno salte Al otro lado Lo digo en serio Buah Que pereza Te lo juro Por aquí Simplemente Que alguien Especable Que alguien Qulink description De la Quemia Buah Esta queda súper corta Me cago en tal Pero este sí llega Lo matan, tío Qué perita Es la segunda vez Que tengo que reiniciar partida Creo que es mejor que me quite a los grandes Porque los pequeños en general No Me voy a coger a este Que el otro no hace Ahora es aguantar Es que justo esto es aguantar Joder, tengo que tener mucho cuidado Porque ahora sí que meten fuerte Los enormes Y sueles avanzar Pero claro Como está ese trozo Que están esos dos Pues te revientan Claro ¿Qué es lo que debería hacer? Pegarles Porque van a subir por ahí Claro, esto sí para atrás Pero ¿qué puedo hacer? Tengo que meterles Tampoco los quiero poner muy juntos A lo mejor me conviene más a este Que a ninguno llega Pues lo menos aquí está Para proteger al tiempo Sí O sea, no lo ve Es un asco esto Como siempre no sé si esperar mejor Al siguiente turno Lo digo en serio Mira, voy a esperar al siguiente turno Porque no tengo ni idea Esos tampoco pueden llegar Los médicos es lo primero que hay que matar Me va a dar igual Bastante igual el... Joder, tío Joder, tío Tengo que avanzar, ¿eh? Madre mía Por lo menos este está aquí O sea, no los puedo mover Esto no sé qué es Ah Cuerpo a cuerpo Claro, lo que quiero es que le pegue Pégale No, 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 no No, 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 no Bueno, he dado un poco a ella, pero me da igual Vale, ya está, ya puedo avanzar Ya está, solo tenía que hacer esto Porque eran los que más me podían fastidiar Por no decir otra palabra Ya está, los demás, ya está Muertísimo Vale, este tira una bombita, vale Perfecto Vale, tira para adelante Vale, quedan dos turnos todavía Ahora hay que tener cuidado de no perder mucha vida Un poco más ¡Alto! ¡Alto! Vale Pero venga, hombre Me la matan Me cago en... Me cago en todo, en serio A ver, tocame las narices Así he recuperado un poco de vida Madre mía, tío Es que vaya cagadas ¿Qué estoy haciendo? Te lo juro Ahora tengo que matar Porque se me va a matar a la otra Menos mal que eso están aquí Dentro de lo malo Eso que recupera mucha vida Mira, manda el coche Y a ver qué pasa No, 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 no Y lo voy a gastar Me parece una tontería Ahora le pegarán todos a él Pero me da igual Mira, los dos juntitos además Pero solo le darás a uno Porque... Porque me quiero morir No, no, no Venga, vamos Y los dos están al final, de todo, claro Están ahí al final Claro, se tienen que al final acercar ellos Ah, por lo menos ya están aquí Dale Uf, por poquito Casi me la matan Vale Vale No, me parece... Ahí va bien Perfecto Vale Bueno, aparecerán más, no pasa nada Ah, mira Ahí está lo de... Eso es lo de la madame No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahí Ah, sí Qué gana te llegaría Bueno ¿Qué se le va a hacer? Oh, qué asco más grande Oh, qué asco más grande Venga, muere ya Ya está, ¿no? Creo que en ahora En esta que voy a coger Sí que Creo que ya llego, tío No sé Si es que al final Los que más me han fastidiado Han sido los tontos aquellos Creo que sí llego Ah, mira No hace falta ni salto Gracias Bah, por uno Ya ha sido porque Me he parado a A matar a los grandes Pero es que si no Condenados Condenados Ah Bueno, pone estrella Pero supongo que ha querido decir Star ¿Qué? Estáis condenados A malas adivinaciones Y precios Estratosféricos A menos que habléis con Madame O te estrella Ah Vaya, gracias Pero prefiero construir mi casa Sobre los sólidos cimientos De la ciencia Y la razón Y no Supersticiones absurdas Con que no quieres saber Dónde está la última reliquia Ponme una adivinación Madre mía Este robot es Inútil En los jardines Bajo los montes Lo que buscáis Se encuentra en la fuente ¿Y qué tal si nos dices Qué objeto es? Ni siquiera el fulgor Del ojo interno De Estrella Ilumina las señales En cada rincón De lo desconocido Pero Camina con cuidado No todo es lo que parece ¿Te refieres al suelo? ¿Uno de nosotros Se va a tropezar o algo? No Ah, vale Entonces me temo Que ya hemos perdido Bastante tiempo Con esta pantomima Ya puedes seguir Robándoles a los paletos El dinero que tenían Ahorrado Para comprar jamón Del malo Adiós, señora Estáis Condenados Condenados Vale Ahora déjame Que tengo que Investigar Puente rara Unas cartas Del trátero De Botestella Esta Presigia Hambre Muerte Pobreza Enfermedad Y una Cena sin postre No vale Condenados ¿Es con el único personaje Que te pone ese cono De hablar? No hay nada Qué raro Y vienes aquí Solo Para Para esto Qué raro Tiene que haber algo seguro Ha dicho En la fuente No es esta fuente Por lo menos No parece esta fuente Vale Pero entonces Esto a uno Nos Que va No podemos romper Nada De esto Así que Vale Por lo menos Sabemos que Hasta donde No tenemos que hacernos Todo el mapa Sino casi La última parte Porque ahí es cuando Ya podemos hacer cosas Que no Que el robot Ahora no sabe hacer Ya estoy viendo A los tontos Del fondo Pero bueno No sé si hacerlo Y así avanzo Un poquito más Venga Voy a hacerlo Ahora es campo abierto Voy a poner a esta A ver qué tal Derrota a 8 enemigos Ok Ya tengo a un tonto Ahí detrás de todo Detrás de todo Ya tengo a un tonto No 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 Pues porque no puedes Porque no puedo cogerlo de ahí Ah, vale, porque no hay escaleras Pero esta sí llega Ah, ¿también te has quemado? ¿En serio? Ah, pues no, lo he matado por lo menos Ah, así mismo Vale Le quito bastante Vale, ahí habrá otro Prí знаем ¿No? . . . . . ¡Suscríbete! ¿Por qué vas a ir para allá? Vale, joder ¿Cuánto le quito? Voy a esperarme Pues si me voy a poner esto Y ya está Es otro grandote Vale, no llega, perfecto Ese tampoco Este como máximo le da ¡Ope! ¿Qué cálculos tienes que hacer? Tengo que derrotar a 8 enemigos así, me cago en tal, vale Ah, no llega Perfecto ¿El coche llega? Vale, el coche puedo dejarlo ahí No necesito ahora la verdad, curación Este sí Esto sí que es una barrera Tranquilamente Es que me tengo que poner mi vida solo por estos Vale, no llega Perfecto Otro Perfecto, no llega Huyo Ay, podría haberle dado Vale, amiguitos Vale, amiguitos Como si, ya no sé No sé qué estoy haciendo Se queda a uno de vida, en serio Espérate Que gastar esta habilidad Para esto Me toca bastante los mémosles Pero es que sí va a quedar a uno Qué tocada de narices Me cago en tal Y te quemo Dos ahí, vale Esta le llega Esta le llega No es que se muevan No es que se teletransporten así como en bloques Se teletransporten al lado Vale Creo que esto me Me quedan tres enemigos Y porque puedo Ay, Dios Por si acaso Por eso me hacen trampa siempre Me puedo ir bastante lejos Me voy a quedar aquí Pero no le voy a disparar ni nada Se va a comer Daño Porque soy tonta Perfecto Ya solo me queda ese, creo Sí, solo me queda aquel No llego Ah, bueno Sí Vale Vale Solo me queda aquel Perfecto 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 Ah, le muere Ah, le muere Bien Ay, perfecto Y eran ocho Mira, ha ido bien Hacer esta parte Así ya termina Como que estos son como terminar las zonas ¿Sabes? No me mandes ahí Ahí al lado de la fuente ¿Eso es un bug o un globo? Ah, mira Hemos cogido una reliquia Perfecto Parece un globo Es la reliquia de la bondad Llamémoslo de nuevo a superestar Veo un atajo allí Más adelante de la fuente Más allá de la fuente Mira, perfecto Perfecto Ha ido súper bien a hacer esto Me dejo monedas Se supone Que no tiene que haber ninguna pelea Vale Definitivamente Esto es la caña Me parece La mar de bueno Jaja Tiene Terabyte Entero De chistes de peces Un terabyte Entero De chistes A ver si aprendes a leer Anita Tengo un terabyte Entero De chistes de peces No, por favor No lo consigo ni de coña No lo consigo ni de coña Por los pelos Por los pelos Por los pelos Por los pelos Arma nueva Gatita cruel Se lo voy a poner porque solo de eso ya hace más daño Vale, viene zona de vuelta Vale, esto es un cofre No sé qué es Ah, croneta fatal Casi todo es esto, los tarots O sea, yo creo que consigues casi todos los tarots aquí Esta zona es grande, no me acordaba que era tan grande Vale, ya hemos llegado Perfecto Que es para dejar esto Vale, pues lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar justo al dejar el bug Y en el próximo vídeo supongo que Enemigo o miniboss No hemos hecho todavía A lo mejor ahora vendrá miniboss Así que está bien Lo vamos a dejar aquí Y espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Adiós Gracias.